Ya vine de a donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa maforita cortada al amanecer Parece esa maforita cortada al amanecer ¡Hey Chile! ¡Hey Chile! ¡Hey Chile! Música Si porque vengo de lejos, venidas la luz del día Se me afecta tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia perdí el amor que tenía Por andar en la vacancia perdí el amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente dale pronto a retirada Y a vino el que andaba ausente y este no consiente nada Y a vino el que andaba ausente y este no consiente nada Gracias por ver el video